¿Quieres saber cómo obtener el mejor entrenamiento de pecho sin pesas? Estás en el lugar correcto. Hoy vamos a explorar el mundo de los ejercicios con peso corporal, específicamente dirigidos al pecho. Estos ejercicios no solo ofrecen comodidad, sino que también son increíblemente rentables. Puedes realizarlos en la comodidad de tu hogar o incluso mientras viajas. Sin membresía de gimnasio. No hay problema. Ahora, sigue sintonizado mientras nos adentramos en estos ejercicios que te ayudarán a desarrollar un pecho poderoso sin necesidad de tocar nunca un peso. Nuestro primer ejercicio en la lista es la clásica flexión, una herramienta poderosa para trabajar los músculos del pecho. Por simple que parezca, una flexión no lo es en absoluto. Se trata de un movimiento controlado que involucra no solo los músculos del pecho, sino todo tu cuerpo. Así es como lo haces. Comienza en una posición de plancha alta. Las manos colocadas directamente bajo tus hombros, baja tu cuerpo hasta que tu pecho casi toque el suelo. Mantén una línea recta desde tu cabeza hasta tus talones. Empuja hacia arriba hasta la posición inicial. Esa es una repetición. Las flexiones se centran principalmente en tus pectorales, los principales músculos de tu pecho, pero también trabajan tus deltoides, los músculos de tus hombros y tus tríceps. Esos músculos en la parte posterior de tus brazos superiores. Para aumentar la intensidad, experimenta con la colocación de las manos. Manos más anchas apuntan más al pecho, mientras que las manos más cercanas involucran más los tríceps y los hombros. También puedes ralentizar el ritmo para más tensión muscular. Recuerda, no se trata de cuántas flexiones puedes hacer, sino de cuán bien puedes hacerlas. A continuación, tenemos las fondos, otro ejercicio fantástico sin pesas para el pecho. Los fondos son un movimiento compuesto, lo que significa que trabajan varios grupos musculares a la vez. Se centran principalmente en el pectoral y tríceps, pero también involucran tus hombros y el núcleo. Para realizar un fondo, comienza agarrando las barras con las palmas hacia adentro. Empuja tu cuerpo hacia arriba hasta que tus brazos estén rectos pero no bloqueados. Baja tu cuerpo, doblando los codos a un ángulo de 90 grados. La clave es mantener tu cuerpo recto y los codos cerca de tu cuerpo. Esto enfoca el trabajo en tu pecho en lugar de en tus tríceps. Para principiantes o aquellos con movilidad limitada, prueba una versión modificada. Puedes realizar fondos en un banco o silla o usar una máquina de fondos asistidos si tienes acceso a una. No importa cuál sea tu nivel de fitness, hay una versión de fondos que puede funcionar para ti. Los fondos son desafiantes, pero con práctica constante verás grandes mejoras en la fuerza de tu pecho. Así que ahí lo tienes. Dos ejercicios poderosos para un entrenamiento de pecho asesino sin pesas. Tomémonos un momento para reflexionar sobre lo que hemos cubierto. Iniciamos con flexiones, un ejercicio fundamental con peso corporal que se dirige no solo a tu pecho, sino también a tus hombros, tríceps y núcleo. Exploramos variaciones de flexiones para mantener tus entrenamientos diversos y desafiantes. Luego pasamos a los fondos, un excelente ejercicio que se centra en tu pecho y tríceps. Nuevamente, examinamos variaciones para satisfacer diferentes niveles de fitness y agregar un elemento sorpresa a tu rutina. La belleza de estos ejercicios radica en su simplicidad y versatilidad. No requieren equipo, se pueden realizar en cualquier lugar y son fácilmente ajustables para adaptarse a tu nivel de fitness. Son un testimonio de que un entrenamiento efectivo no siempre significa equipos complicados o elegantes membresías de gimnasio. Pero recuerda, dominar estos ejercicios se trata de forma y técnica. Prioriza la calidad sobre la cantidad. Es mejor hacer menos repeticiones con buena forma que más con mala forma. Además, no olvides que el progreso lleva tiempo. La consistencia es tu mejor amiga aquí. Integra estos ejercicios en tu rutina de entrenamiento regular y con el tiempo notarás mejoras en fuerza, resistencia y definición muscular. Comienza hoy y en poco tiempo estarás en camino hacia un pecho más fuerte y definido. Si quieres pasar al siguiente nivel, revisa el link en la descripción. Gracias por mirar y recuerda darle like, suscribirte y compartir para más consejos y trucos de fitness. Te saluda GGLIT. ¡Gracias!